Muy buenas tardes, Ciudad Juárez. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, de regresar a Ciudad Juárez, donde he tenido una de las fotos más bonitas de mi campaña, con esa X gigante, donde arrancamos la pre-campaña. Muchas gracias, mi querida Daniela, Mario, nuestros próximos senadores. Gracias. Mario Castañeda, candidato del distrito uno. ¡Qué gusto! Maglén Terrazas, nuestra candidata al distrito dos. Manuel Alacón, candidato al distrito tres. Marisela Terrazas, candidata al distrito cuatro. Gracias, mi querido Rogelio, por esta extraordinaria coordinación de mi campaña aquí en Ciudad Juárez. Y quiero agradecerle a uno de los hombres con más prestigio en Chihuahua, a Pancho Barrio. Pancho, ¿Dónde anda mi querido Pancho Barrio? Gracias, gracias, Pancho. Gracias por el trabajo y de verdad un esfuerzo para estar aquí todos. Luis y Gala de los Ochilobers, ¿Dónde están los Ochilobers? A ver, los Ochilobers, no los oigo. ¿Dónde está el PAN, Gabo Díaz, presidente del PAN? ¿Dónde están los panistas? Alejandra Dominguez, presidente del PRI. ¿Dónde están los PRIistas? Mi querida Noemí Aguilar, presidenta del PRD. ¿Dónde están los PRDistas? Mi querido Luis Aguilar, gracias, gracias. Mi coordinador de campaña en Chihuahua y la verdad de las cosas es que me encanta estar con mis amigas, rarámuris, migrantes, aquí en Ciudad Juárez. He trabajado en la Sierra Tarahumara desde hace muchos años. Ahí conocí al padre Gallo, al padre Pancho, ahí conocí al Ronco, al Pato, a todos estos padres jesuitas que han hecho un gran trabajo por la Tarahumara y por más, por más que se hace, siempre le da falta hacer más a la Tarahumara. Me comprometo a seguir trabajando como presidenta en la Sierra Tarahumara. Quiero saludar a la gobernadora de Chihuahua, a Maru Campos. Maru es una mujer valiente porque el gobierno federal ha abandonado a Chihuahua. Pero no solo ha abandonado a Chihuahua, ha abandonado a todo el norte del país. Me comprometo a que el norte del país va a volver a ser parte de México. Ese es el compromiso que hago aquí. Hoy quiero decirle a las juarenses que lo mínimo que puede hacer el gobierno federal es apoyar a Ciudad Juárez y de un fondo federal que vamos a crear especialmente para infraestructura a los municipios, le vamos a asignar 10 mil millones a Ciudad Juárez. 10 mil millones que son el equivalente que tiene el presupuesto de un año Ciudad Juárez fundamentalmente para pavimentar, para pavimentar, para meter calles de concreto hidráulico, para impulsar el transporte público, para hacer cruces fronterizos que permitan un mayor comercio con los Estados Unidos. Vamos a apoyar, además de eso, al próximo alcalde de Ciudad Juárez, para lo más importante. Eso es para infraestructura, eso es para calles, eso es para cruces fronterizos, eso es para captación de agua de lluvia, para drenaje, para tratamiento. Necesitamos entrarle de lleno al tema del agua. Además, me comprometo a continuar con el esfuerzo que está haciendo la gobernadora para apoyar el Seguro Popular, porque ella ha hecho un esfuerzo por su cuenta con el abandono del gobierno al Seguro Popular. Regresa el Seguro Popular. Eso va a ser muy importante. Ninguna familia, ninguna familia que sufra cáncer, ninguna familia que tenga problemas de salud grave, va a volver a quedarse sin su patrimonio. Ese es el compromiso, porque hoy la gobernadora hace este esfuerzo prácticamente sola y necesita el apoyo del gobierno federal. Hoy estuve en la nogalera, una planta donde se procesa nueces y me puse a platicar con mujeres, madres solteras ellas, muchas madres solteras que llegan a Ciudad Juárez a buscar una esperanza, a buscar un empleo. ¿Y saben qué? Me dijeron qué es lo que más les preocupa, la seguridad. La seguridad. Sus hijas salen de la secundaria, salen de la preparatoria, se van solas a su casa y les preocupa que sus hijas no lleguen. Lo que está volviendo a vivir Ciudad Juárez en materia de seguridad, lo tenemos que parar. Tenemos que volver a trabajar en ese programa con la sociedad civil, con las universidades, tenemos que trabajar con nuestros jóvenes, tenemos que trabajar con nuestras policías. Por eso el compromiso es que ningún policía gane menos de 20 mil pesos, que ningún policía deje deje de tener becas para sus hijos, que tengan crédito para vivienda, que todas las prestaciones sociales existan para la policía municipal. Vamos a apoyar a las policías municipales para que cuiden a nuestros hijos, a nuestra familia. Y lo más importante, vamos a apoyar a la gobernadora, no la vamos a dejar sola con la Guardia Nacional. Si acabaron los abrazos para los delincuentes, les vamos a aplicar la ley. Van a apoyar a la presidenta, la candidata de Morena dice que México está mejor que nunca. Yo le pregunto a Ciudad Juárez, ¿de verdad hoy están mejor que nunca? De verdad es falso. Por eso ella lo que significa es la continuidad de un mal gobierno. Este gobierno fracasó en materia de seguridad, fracasó en materia de salud. Somos el tercer país con más muertes de COVID en el mundo. La Ciudad de México fue la que peor manejó la pandemia a nivel nacional. Por eso necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en materia de salud, en materia de seguridad y recuperar el seguro popular en salud. La tarjeta Mi Salud va a ser algo muy sencillo. Si el gobierno no te da las medicinas, tú vas a ir a una clínica, a un hospital privado, a una farmacia, y ahí te van a entregar los medicamentos de manera gratuita. Si el gobierno no te da una cirugía, tú vas a ir a un hospital a operarte y ahí el gobierno le va a pagar. Eso es lo que vamos a hacer. Hoy solo uno de cada tres niños tienen vacunas. Hoy tenemos un desastre en materia de salud y por eso vamos a apoyar a la gobernadora también en materia de agua. Agua, tenemos una crisis de agua en todo el país y para eso tenemos algunas propuestas. Tenemos que tratar el cien por ciento del agua residual de las principales ciudades. Tenemos que tecnificar el campo. Hoy hablé con los nogaleros. Necesitamos que reduzcan el consumo de agua, que usen agua tratada. Necesitamos quitar las fugas en las ciudades. Le vamos a meter dinero para reparar fugas. Necesitamos captar en la poca agua de lluvia que haya. La vamos a captar y la vamos a almacenar. Sobre todo, necesitamos cuidar nuestros bosques de la Sierra Traumara, porque ahí es a donde se genera la lluvia y últimamente sigue, pues pareciera que no hay, que no hay ley. Amigas y amigos, hoy quiero decirles aquí en Chihuahua, que mi gobierno va a acompañar a las familias que sufran diabetes. Alguno de ustedes tiene diabetes. Alguno de ustedes, bueno, ustedes van a tener un acompañamiento especial. Hay 12 millones de personas con diabetes. Necesitamos que la gente sepa si tiene diabetes. Para eso vamos a meter equipos de medición en las familias para que se tomen el azúcar. Porque la gente no se entera que tiene diabetes hasta que le llega un coma y desafortunadamente fallece. Vamos a controlar y monitorear la diabetes. Para eso vamos a trabajar muy, muy duro con nuestra gobernadora. En conclusión, los programas sociales no se quitan. Díganselo a la gente. Morena se va, los programas sociales se quedan. Los adultos mayores, además de la pensión, que por cierto, nuestro gobierno, como no nos vamos a robar el dinero, va a empezar a los 60 años. La pensión de adultos mayores va a empezar a los 60 años. En nuestro gobierno, en nuestro gobierno, los adultos mayores, además de la pensión, van a tener medicamentos, van a tener atención médica, aparatos auditivos, prótesis dentales. ¿Alguien le falta un diente, alguien le falta un diente, alguien anda chimuelo? Bueno, si tiene más de 60 años, las prótesis dentales las va a apoyar el gobierno, porque son muy caras. O si alguien anda medio sordo, también aparatos auditivos o cirugías de cataratas. Porque es muy, muy importante que tengamos atención a nuestros adultos mayores. A los jóvenes les digo una cosa. Nuestra prioridad va a ser la educación. Por supuesto, a los jóvenes de la diversidad sexual, pleno reconocimiento a sus derechos. Y aquí había un joven, un niño que me decía, ¿puedo ir a la escuela con el pelo largo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a respetar! ¡Vamos a respetar la decisión que cada niño o niña! ¿O la niña puede ir con un uniforme de pantalón? ¡Claro que sí! Eso es el respeto absoluto a lo que cada quien quiera desde el punto de vista de usar pantalón o falda. ¿No? No, no, no se vale solo falda o solo pantalón. Y en ese sentido, en la educación, vamos a promover la beca universal. La beca universal va de preescolar a la preparatoria. Escuelas públicas y privadas. ¿Por qué? Porque hay escuelas privadas donde los papás hacen un esfuerzo tremendo. También esos niños van a tener una beca, tableta e internet. Queremos que los niños y los jóvenes aprendan a programar. Aprendan un oficio. Queremos que los niños aprendan inglés. No solo porque estás en una escuela privada tienes inglés. También en una escuela pública vas a poder aprender inglés. Para ello, el programa de jóvenes construyendo el futuro se va a transformar en el programa SISI. Sí estudio y sí trabajo. Queremos que los jóvenes estudien y trabajen. La beca de un joven que vaya a la universidad va a ser del mismo monto de la beca de un joven construyendo el futuro. Que son tres mil seiscientos pesos. Tiene que ser exactamente del mismo monto. Muy bien, jóvenes, muy bien. Muchas gracias, jóvenes. A los jóvenes también les digo, nos preocupa su salud mental. Hay mucha depresión en los jóvenes. Necesitamos cuidarlos. Vamos a tener consultas de salud mental para los jóvenes. Así es que el programa de jóvenes construyendo el futuro no se quita. Al contrario, se mejora con becas, se mejora con clases de inglés, con clases de computación, se mejora con apoyos para que puedan integrarse a la vida laboral si por alguna razón dejaron la escuela. A las personas con discapacidad. Les quiero decir, no van a estar solos. Si alguno de ustedes tiene un hijo con autismo, con sordera, con ceguera, con síndrome de Down o alguna discapacidad psicomotriz, vamos a trabajar en que tengan una buena educación sus hijos o sus familiares. Que puedan integrarse al mercado laboral. La discapacidad no es un problema. El problema son las barreras que le ponemos a las personas. Por eso, nosotros queremos plena inclusión, jóvenes, deporte, cultura, crédito, para que se hagan de una vivienda. Vamos a apoyar a los jóvenes para que tengan una vivienda. Miren, los de Morena quisieron sacar de contexto mi declaración cuando yo dije que cómo era posible que la señora Sheinbaum a los 60 años no tuviera una casa. No, pero ya nos enteramos que no tenía una. Tenía cuatro casas. Claro que no es güey la señora Sheinbaum. Tenía cuatro casas y de manera abusada ya no aparecieron en el 2023 en su declaración final. Seguramente para poder decir lo que me dijo en el debate. Que ella vivía en una casa rentada y yo tenía casa propia. El problema no es si tienes una o dos o tres casas. Yo quiero que todos tengan un patrimonio. Yo quiero que todos los mexicanos tengan un patrimonio. Quiero una clase media fuerte. Tener un patrimonio es un derecho. No debe ser un privilegio. Las personas tienen derecho a tener una vivienda. Por eso nuestro gobierno va a hacer un programa importante de vivienda para jóvenes y para las personas que quieran acceder a una vivienda. Y aquí en Juárez la vivienda es cara, es complicada y es difícil de tener. Por eso vamos a revisar muy bien el programa de vivienda para Ciudad Juárez. Para ir concluyendo le quiero decir a las mujeres. Las mujeres van a tener un sistema nacional de cuidados. Las mujeres que trabajan van a estar acompañadas. Regresan las estancias infantiles de la mano de la gobernadora y regresan las escuelas de tiempo completo. Van a tener acompañamiento si tienen un hijo con alguna discapacidad. Pero lo más importante, ya no se van a tener que ser responsables de los adultos mayores. Muchas mujeres tienen que salir de trabajar porque no tiene quien le cuida a los padres. Vamos a trabajar para que tengan estancias de días los adultos mayores, para que haya médicos en la casa de los adultos mayores. El Sistema Nacional de Cuidados va a permitir que las mujeres puedan trabajar, desarrollarse, sin tener que dedicarse todo el tiempo a las labores del hogar. Porque yo quiero mujeres entronas, trabajadoras. Por eso regresa la agencia del emprendedor. Créditos para las mujeres, créditos para los empresarios, créditos para los jóvenes que quieran salir adelante. Nuestro gobierno quiere que los pobres salgan de la pobreza. Quiere que la clase media salga adelante. Queremos un Chihuahua fuerte, un Ciudad Juárez fuerte. Vamos a rescatar a Ciudad Juárez junto con ustedes. Vamos a trabajar en la seguridad, en la salud y en la educación. Y le digo a esas 30 mil familias que viven en pobreza extrema en Ciudad Juárez, va a haber un programa alimentario especial para ellos. Porque esas familias ni siquiera pueden comer dos veces al día. Nos vamos a preocupar realmente por los más pobres, por los pobres de los pobres que hoy este gobierno los ha abandonado. Este gobierno que ya se va representa la corrupción. Este gobierno que ya se va es del de los sobres, el de la Casa Gris. Este presidente municipal que también tiene su casota como la Rocío Nale en el campestre. Ese presidente municipal que ya se va representa la corrupción. La señora Sheinbaum, en lugar de decir que se investigue al ministro, al ex ministro de la corte, ya salió a defenderlo, Arturo Saldiva. En mi gobierno no va a haber impunidad, en mi gobierno vamos a investigar la corrupción, trátese de quien se trate. Tengan la certeza que lo vamos a hacer. Vamos a trabajar juntos. Ténganle confianza. México no está bien. México se debate entre un gobierno autoritario o iras a la democracia. México se debate entre los abrazos a los delincuentes o una mujer que les va a aplicar la ley. México se debate en un gobierno que se quiere quedar con las pensiones de las personas de 70 años o un gobierno que respete la propiedad privada y que respete a los mexicanos que con mucho esfuerzo han hecho sus ahorros. Ellos quieren un México de los 70, de los combustibles fósiles, del petróleo. Nosotros queremos un México de las energías limpias. Por eso vamos a dar 5 millones de créditos para que tengan celdas solares. Trabajemos duro. Trabajemos duro por México. Trabajemos duro por la vida, por la verdad, por la libertad, pero sobre todo por la prosperidad. Este 2 de junio vamos a ganar. La esperanza ya cambió de manos. La esperanza nos pertenece y con el apoyo de todos ustedes. Los necesito a los triistas. Necesito a los panistas. Necesito a los periodistas. Necesito a los ciudadanos. Trabajemos juntos. Salgamos a las calles. Conventamos a los vecinos. No dejemos que México, que México no siga adelante. No dejemos a México, porque México nos necesita. No se trata de mí. Se trata de ti. Se trata de tu familia. Se trata de tus hijos. Se trata de Chihuahua. ¡Vive Chihuahua! ¡Vive Ciudad Juárez! ¡Vive México! ¡Ciudad Juárez! ¡Viva Ciudad Juárez!